Mi pregunta va en el sentido de una opinión que emitió en su cuenta Twitter su par colombiano Juan David Vélez. Él le dijo que usted manifestó que el expresidente Álvaro Uribe es el estadista más importante que ha dado el mundo los últimos 50 años y que lo pone a la par de Abraham Lincoln. ¿Usted piensa eso? Para Colombia, yo creo que él fue en ese momento en su presidencia lo que fue Abraham Lincoln en los Estados Unidos, circunstancias distintas. ¿Pero por qué? Porque Abraham Lincoln salvó a los Estados Unidos en un momento muy difícil, obviamente en la guerra civil. En el caso del presidente Uribe, yo recuerdo, porque estuve involucrado, yo recuerdo lo que era Colombia en los años 90. Un país que ya, expertos decían que ya se estaba perdiendo. Era un Estado fallido, un Estado controlado por el narcotráfico, un Estado, un país que parte del territorio nacional estaba controlado por grupos ilícitos y violentos. Y entonces surge este líder, este líder que básicamente entonces salvó a Colombia. Y eso no lo digo yo, eso hay que reconocerlo, que salvó a Colombia en un momento muy difícil, igual que Abraham Lincoln. Aquí viene el paralelo, igual que Abraham Lincoln tomó decisiones muy difíciles, en momentos muy difíciles. Decisiones que todavía, por cierto, personas critican, pero que la historia ha demostrado que fueron las decisiones correctas. El presidente Uribe también tuvo que tomar decisiones muy difíciles, pero hay que ver, Colombia, hay un Colombia antes de Uribe y después de Uribe. Antes de Uribe era un Estado casi fallido, narcoterrorista, controlado en grandes partes del país por los narcoterroristas. Recuerden que cuando Uribe estaba tomando posesión, creo que fueron, ¿cómo se dice?, morteros, ¿no?, hasta morteros en la capital. Hay un Colombia antes de Uribe y un Colombia después de Uribe, igual que hay un Estados Unidos antes de Abraham Lincoln y un Estados Unidos después de Abraham Lincoln. Sin duda, entre los líderes más importantes, no de este hemisferio, pero de los últimos 50 años del mundo, más importantes que más, que han podido salvar una nación, entre esos yo creo que pocos se comparan con el presidente Uribe, y eso es una cuestión histórica, no es una cuestión que si me gusta o no me gusta, hay que analizarlo históricamente. La Colombia antes de Uribe y la Colombia después de Uribe. Usted le envió una carta al fiscal de su país, William Barr, preguntándole por las visitas del senador Cepeda a un paramilitar extraditado, Juan Carlos Sierra, conocido como el Tuso. ¿Cuál sería la irregularidad en que un senador, un político colombiano, se entreviste con un antiguo jefe paramilitar en los Estados Unidos y le haga unas preguntas sobre el fenómeno del paramilitarismo y la relación con la clase política colombiana? ¿Cuál sería ahí, si es que hay delito o irregularidad? Sí, yo no estoy diciendo que hay delito, lo que yo, realizando ciertos reportes en la prensa, que han habido reportes diciendo que la reunión fue, parte de lo que se discutió fue para tratar de que este individuo le dé información falsa, y que basado en eso le dijeron que si había información, que entonces le daban garantías hasta posibilidad de exilio en Suiza, etc. Yo no sé, y esto, de nuevo, con toda honestidad, yo no sé si estas reuniones se hicieron o no, yo no sé si se llevaron a cabo, qué se habló, pero he visto reportes en la prensa muy, 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 realmente que nos deben de preocupar, y si esos reportes son serios y ciertos, entonces sí hay posible acto ilícito de tratar de influenciar, cambiar testimonio, buscando el testimonio falso. Pero yo no estoy diciendo que eso pasó, los que dicen que posiblemente eso pasó fueron reportes en la prensa, y por eso yo le he pedido información al Fiscal General, al Procurador General de los Estados Unidos, a ver si tienen reportes, si tienen audios sobre cualquier tipo de conversación, para ver si efectivamente eso sucedió o no. Si no sucedió, yo espero, espero que obviamente no sucedió, entonces perfecto. Pero si sucedió, entonces, de nuevo, la pregunta es si es ilícito o no buscar, para tratar de buscar información posiblemente falsa, utilizando promesas de amnistía a una persona que está en la cárcel por delitos muy serios. Si eso ocurrió, obviamente, entonces es otro tema. Pero repito, yo lo que sé es que han habido múltiples reportes en la prensa, y basado en eso estoy buscando información. Señor Ballard, entonces usted quiere decir que esa carta del 7 de octubre que usted envió, ¿usted no ha recibido respuesta todavía de la Fiscalía? No, yo espero recibir respuesta, y yo sé que esto se va a demorar un rato, por distintas circunstancias, pero espero, y sé que recibiré una respuesta. Es un tema, obviamente, que nos debe de preocupar a todos, si es cierto, y si ocurrió, y repito, yo no estoy, yo no estuve ahí, son reportes en la prensa, y ustedes saben que no siempre los reportes en la prensa son el 100% reales, pero si ocurrió, de nuevo hay razón para estar un poco preocupados. Señor Díaz-Balar, ¿cuáles son las consecuencias que tendría el senador Cepeda en caso de que esa información que usted pide a la Fiscalía sea cierta, o sea, de que él esté hablando con el extraditado Juan Carlos Sierra? No, de nuevo, hay una diferencia, él hablando, aunque uno se presenta en muchas preguntas, ¿no?, ¿por qué?, pero eso no es delito. No, solamente hablando, la cuestión es que si se presentaron, se vieron promesas que pueden ser ilícitas. Pero yo no quiero comentar, porque no sabemos, en estos momentos, solamente hay reportes en la prensa, y uno no puede actuar solamente, sencillamente, por reportes de la prensa. No sabemos exactamente lo que ocurrió, sí ocurrió, así que yo prefiero no comentar hasta que tengamos un reporte más concreto de si existe información, de si esas reuniones sucedieron y cuál fue el motivo de esas reuniones. Yo prefiero no comentar, porque no sabemos todavía los hechos, y por lo tanto creo que es mejor no hablar en teoría. ¡Gracias!